A continuación y dentro del formulario vamos a crear botones de radio Los botones de radio son botones de respuesta única Podemos tener tantas respuestas como queramos a una pregunta pero solo una de ellas valdrá Bajo de la contraseña voy a crear un comentario y voy a poner preguntas de radio Y cierro la sección con fin preguntas radio Así todo lo que esté contenido entre estos dos comentarios será el radio Y así no lo confundimos ni con el password ni con el submit ni con nada más Vamos a hacer un input De tipo radio Con name igual a pregunta Y value Igual a respuesta 1 Cerramos Y es importante Que justo detrás pongamos Respuesta 1 O detrás o delante como queramos Type radio Name pregunta Y value el valor de la respuesta Si ahora guardo y actualizo Observo como aparece un botón de radio y la respuesta Que maquetación más mala que estamos teniendo en este momento Porque todo aparece a continuación El botón de radio aparece a continuación del password Y el botón de submit aparece a continuación Por eso es muy recomendable Atención todos la pantalla Poner un retorno de carro Recordamos Etiqueta BR Para asegurarnos que entre campo y campo Vamos a tener un salto de línea BR Guardamos Actualizamos Y ahora si lo tenemos un poco mejor maquetado Ya que tenemos el texto El password Y la respuesta Veamos Esto es un botón de radio Como podremos observar Tenemos un botón de radio Que podemos marcar Repetimos ahora El botón de radio Para crear más respuestas Creo un nuevo input De tipo radio Name igual a pregunta Value igual a respuesta 2 Y pongo respuesta 2 Y un retorno de carro Mira Ahora guardo Recargo Tengo una pregunta Y dos respuestas de radio Y observaré En la pantalla Como si marco una respuesta Es que se quita la otra No puedo marcar Las dos respuestas a la vez Ya que los botones de radio Son para Respuestas únicas Voy a hacer un poquito de trampa Si me permitís Y voy a copiar Este botón de radio En lugar de escribirlo desde cero Voy a copiar Y pegar este botón de radio Un par de veces más Para tener cuatro respuestas A una pregunta Respuesta 3 Respuesta 3 Y respuesta 4 Respuesta 4 Guardo Recargo Tengo cuatro respuestas Los botones de radio Como os podéis imaginar Son un clásico Para hacer exámenes A través de internet Exámenes de test De respuesta única Y observo Como Si marco Una de las respuestas No es posible Marcar otra Por eso El radio Se usa para Pregunta De la que queráis Y respuesta de tipo único No es posible Gracias.